Pensaba que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de p*** y el resultado ha salido positivo. Esta semana hemos echado muchísimo de menos a Adamari López en el programa Hoy Día. Como siempre, a través de redes sociales, sus seguidores estuvieron preguntando por qué de su ausencia. La guapa conductora, a través de sus redes sociales, quiso explicarnos, dándonos a conocer la razón de su ausencia. Bueno, sé que muchos han estado preguntándose por qué no estoy en el show. Me he sentido un poquito malita. Tristemente, Adamari López dio positivo a la enfermedad mundial. Visiblemente triste, pero asegurando que todo se encuentra bajo control. La puertorriqueña dio a conocer cómo se encuentra, física y mentalmente. Voy a estar cuidándome y pues alejada unos días más hasta que entienda que mi resultado es negativo. Aunque Adamari dio a conocer que tiene los síntomas propios de esta enfermedad, sí quiso tranquilizar a su público asegurando que todo está bajo control. Aún así, ella pidió las oraciones y el cariño que tanto necesita por parte de su público. Les agradezco mucho su cariño y espero poder seguir contando con sus oraciones y sus buenos deseos. Adamari dio a conocer que ella se tuvo que ausentar del programa hoy día debido a que dio positivo a la enfermedad mundial. Lo que Adamari no quiere es poner a sus compañeros en una situación delicada, donde ellos también, por estar en contacto tan cerca con ella, puedan dar positivo a esta enfermedad. Por esta razón, Adamari se vio con la necesidad de salir del programa, al menos de manera temporal. Mientras tanto, les dejo un beso enorme y gracias siempre por estar pendiente. Dios los bendiga mucho. Adamari quiso aprovechar sus palabras para que el público le mandara las mejores vibras, asegurando que ella no había mencionado antes algo, porque no sabía qué era lo que realmente tenía. Adamari simplemente pensaba que se trataba de un pequeño resfriado, pero oh sorpresa. Cuando se hizo la prueba de la enfermedad mundial, esta dio positiva. Cabe destacar que los síntomas que tiene Adamari no son muy delicados, por lo que ella misma dio a conocer que si se mantiene en su casa un aproximado de 14 días, ella pueda salir de la enfermedad. Por último, Adamari le quiso agradecer a todos y cada uno de sus seguidores por la preocupación que dieron a conocer en estos días, durante todo el tiempo de su ausencia. No paraban de preguntarle qué había sucedido. Adamari López es una de las conductoras más comprometidas con su trabajo. Y es que ella no falta nada más porque sí, debe de pasar algo realmente fuerte para que Adamari falte a trabajar. El nombre de la guapa puertorriqueña recientemente también se había vuelto noticia, después de que le llovieron muchísimos señalamientos al conductor Héctor Zandarti, por comentar una publicación de Ada. Lo que sucede es que hace varios días Adamari subió un video bailando con varias amigas, pasándose la increíble. Héctor Zandarti en ese video le escribió, Amiga, te vas a desaparecer. Ya no bajes más, estás bella. Ahora que Adamari ya dio a conocer que sí dio positivo a la enfermedad mundial, muchos también explicaron que debido a esto, en el video que comentó Héctor Zandarti, Adamari se veía así, más delgada de lo normal y con una cara medio de tristeza. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.